Hola hola mis queridos sobrinos, el tío Pupchi está de vuelta. Prepárense para una dosis de diversión y respuestas ingeniosas. ¿Qué traen para mí hoy? Mis queridos sobrinos, déjenme decirles que el coronel Sanders y yo tenemos una amistad frita y crujiente. Cuando nos encontramos en la colaboración, fue como si nuestras sartenes se hubieran convertido en armas y nuestras papilas gustativas en balas. Así que sí, soy un gran fanático de KFC y de esa colaboración tan sabrosa. Y si alguna vez necesitan un consejo sobre cómo ganar en el campo de batalla mientras disfrutan de una cubeta de pollo, aquí estaré. Oh mi querido sobrino, las cuestiones del corazón son tan enigmáticas como el loot. Pero recuerda, en el campo de batalla del amor la partida nunca termina. Quizá estás jugando en el mapa equivocado o necesitas mejorar tus habilidades de comunicación. Pero no te preocupes, en el amor y en el juego siempre hay más oportunidades. Sigue adelante y encuentra a alguien que te ame como un jugador ama su primera victoria. Ah, la pregunta de las temáticas militares en PUBG Mobile. Mis queridos jugadores, eso sería como pedirle a un zombie que baile el tango. Bueno, quizá no tan extremo, pero... La verdad es que en PUBG Mobile nos encanta sorprenderlos con temáticas variadas. A veces son militares, otras veces pueden ser algo más... extravagantes. Pero nunca sabes qué sorpresa te espera en la próxima actualización. Oh. Ay, tienes tantos estilos. Así que mantengan sus miras en el horizonte y prepárense para lo inesperado en el campo de batalla.